Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a crear un bonito y útil planificador semanal para tener en tu cocina. ¿Necesitas un papel decorativo que te guste? Puede ser papel de regalo, hojas decorativas que hagan contraste, textos de las etiquetas que vamos a utilizar. En la descripción del video te dejo el enlace al blog para que puedas descargarte. 7 rectángulos de 10 x 5 cm de cartulina blanca, una placa de metal de unos 15 cm, imanes y objetos decorativos. Estos servirán para sujetar documentos presionados con el imán y la lámina. La flor es solo para decorar el imán. Papel adhesivo transparente y cartón. Y de material básico, regla, tijeras, cúter, lápiz, borrador, pegamento en barra, pegamento blanco y pegamento extra fuerte e instantáneo. Cortamos todos los textos y a los rectángulos blancos vamos a redondear tres esquinas. Con pegamento en barra, pegamos en la parte superior el nombre de cada día. Y así lo haremos para los demás rectángulos. Los protegeremos con papel adhesivo transparente y cortamos el excedente de plástico. Esto lo hacemos en todos. Para la sección metálica vamos a crear estos imanes que permiten sujetar los documentos. Solo se debe de poner pegamento fuerte e instantáneo sobre el imán y este se pega a la florecita o cualquier objeto que hayas elegido para decorar. Dibujamos el contorno de la placa metálica en el papel decorativo que vamos a usar y cortamos la sección definida. La placa que yo estoy usando es una metálica cuadrada de 15.5 centímetros. La encontré en la sección de ferretería en partes de electricidad. Es una tapa cuadrada del número 8. Pegamos el papel decorativo sobre la placa. El imán seguirá funcionando sin problema. Agregaremos el título de recibos. Y terminamos esta parte. Crearemos otro cuadrado igual para los recados. Solo que este no lleva placa metálica. Solo papel decorativo y papel adhesivo transparente. Y la última sección donde se nota lo más importante es un rectángulo de 10 por 20 centímetros. Al cual pegaremos el título no olvides. Redondeamos las esquinas. Y ponemos papel adhesivo transparente. Algo muy importante en este proyecto es hacer una prueba con el marcador a utilizar. Para verificar que realmente se borre. Escribe o haz líneas. Y borra con tu dedo o un papel. Si se quita con facilidad y por completo está perfecto. Yo estoy ocupando este papel que es de la marca Marnatac. Y funcionó bien. Pero no se confíen porque tengo de esa misma un poco que compré la vez pasada. Y al hacer la prueba falló. Por más ligero que escribía se quedaba la mancha del marcador. Lo que pude notar de diferencia con el que sí funcionó. Es que se sentía más grueso el plástico. Eso puede ser un tip al momento de que ustedes lo elijan. Esto es muy importante. Porque si no su pizarra no funcionará. Y se quedarán mucho las manchas del plumón. Terminadas las secciones empezamos a armar el planificador. Sobre el cartón grueso que mide de ancho 40 y de alto 42 centímetros. Lo forramos con el papel decorativo básico que hayamos elegido. Agregue también una tira de cartulina café para resaltar aún más el título. Después ve acomodando las secciones como más te guste. Y al final pégalas con pegamento en barra. Ahora forramos todo el planificador con papel adhesivo transparente. Cuidando de no formar burbujas de aire. Este planificador lo puedes utilizar en la cocina y ponerlo a un costado del refrigerador. Solo agrega imanes en la parte de atrás para pegarlo. Yo ocupé unos imanes que me sobraron de ruedita. Pero como he espesado por la lámina. Agregue otros imanes que tenía de publicidad. Que me habían dado para ponerlos en el refrigerador. En este planificador puedes pegar los recibos. Algún recado y las comidas planeadas. Cuando acabe la semana. Solo borra los textos con alguna servilleta. Y listo. Espero que el tutorial de hoy te haya gustado mucho y lo pongas en práctica. No olvides suscribirte al canal. Compartir el video. Dejarme un comentario para conocer tu opinión. Visitar el blog. Y espero verte en algunas de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. En la descripción del video te dejo los links al blog y a las redes sociales. Y quiero mandar saludos en este video a Trili Trili, Belén García, Magaly Rocío Lung, Paola González, Perla Saravia Figueroa y Candela Arduino. Hasta luego.